En el video de hoy, le hemos roto todos los huesos a Steven y Tyler, pobrechito, se cayó desde una gran altura y se ha roto los huesos, así que Mitch y yo, vamos a llevarlo al hospital para que los doctores lo arreglen y le puedan acomodar todos los huesos, podremos conseguirlo, no lo che, así que no se despeguen de este video porque vamos a descubrirlo, y recuerden comentar la palabra, Mitchel, rápido amigos, suscríbanse al canal y dejen su like porque Chino me va a comer este chombi, No puede echar, que diversión amigos, estamos jugando con Skibri, no nos atrapará ese Skibri, este es un Skibri bueno, veanlo amigos, este no es como de los malos, veanlo, este como que si me cae bien, como que este Skibri como que es muy bueno con nosotros, no me che, es muy buenísimo porque nunca nos ha hecho nada malo y hasta está bien feliz, tiene una sonrisa de ceja a oreja Sí, aparte amigos, recuerden que hay muchos Skibri por el mundo, así que nos tocó un Skibri bueno, aunque en algún momento, mira se está asomando Cuidado que te rompes el cuellito No te vayas a romper los huesos Skibri Ese cuellito si ha de tener como sus mochitas Ok, vamos a jugar retos extremos Yo creo que el primero que llegue ahí arriba de la pizzería en el árbol gana Reto extremo Oh, wow, 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 ahí va, ahí va Oh, como viene el Skibri cantando, Michi Sí, 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 es que a ese le gusta cantar Oh, le ganamos, le ganamos No, no, todavía tenemos que llegar arriba, tenemos que llegar arriba Allá voy, allá voy Lo estoy consiguiendo, oh, el Skibri viene enchubiendo, tan cuidado Michi, no te vayas a caer, aunque los Michis caen de cuatro patas Yo ando empujando, no, Skibri, no me vas a ganar Ok, el que llegue va a hacer tu gana No, no, no empujes, pobre Chito, no lo vayas a tirar No hay que ganarlo, no, Skibri Oh, 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 se cayó No, se cayó, Michi Ay, 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 mis pies Solo lo quería empujar un poquito, bebé, no tanto No puede echar ¿Qué pasó? Está ahí abajo, mira No, Michi Lo veo tirado, creo que lo veo tirado Yo, sí, sí, sí Pero, yo no lo quise hacer con intenciones, bebé Yo quería solo ganar No puede echar, maloso A ver, amigo, allí vamos a ver qué hizo ese Michi No puede echar, no puedo creer Creo que lastimamos a Skibri y todo Él era una buena persona Pobrecito, él era nuestro amigo, no puede echar A ver ¿Qué pasó? Michi, ¿qué estás haciendo? No, tranquilo, 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 no veas No veas, Revenu, yo, yo, yo lo arreglo, yo lo arreglo No, no te atrevas a verlo, por favor No puede echar Pero que Lo veo, no lo creo Le hemos rompido, lo hemos roto Le rompimos todos los huesos Yo no fui el culpable Tómate esta medicina, por favor No, veanlo, amigo A ver Está triste, está su carita triste No puede echar, le rompimos los huesos a Skibri y Tyler No puede echar, amigo Que está pachando, pobre de esos huesitos A ver, ya sé qué vamos a hacer, Michi Hay que llevarlo al doctor Sí, porque yo soy un Michi, yo soy un ninja, yo no soy doctor A ver, ¿te puedes arrastrar, Skibri? ¿Te puedes arrastrar? A ver Así se está arrastrando Hay que empujarlo, a ver Hay que empujarlo, vamos a llevarlo Pero no tan duro Porque no quiero que se le salga, no sé, la patita ¿Como cuántos huesos rotos está? Yo veo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Como ocho, ocho huesotes ¿Ocho? No, yo creo que como ochenta mil A ver, hay que llevarlo para allá Ay, no puede echar, hay que subirlo Yo no quería que fuera tan feo Vamos, Skibri, es para allá en el hospital Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Oye, no, no, no hay que pasarlo por la... No hay que llevarlo por el agua Hay que subirlo hacia arriba, hacia la pizzería Ahí está, ahí está Ahí está muy pesado Es que su toilet sí que pesa mucho Ojo el Michi Como que tiene pegamento y se anda pegando en el piso No puede echar ¿Para qué te invité a jugar con nosotros, Michi? Ahora ya le rompimos los huesos Tú lo aventaste, pero yo también soy responsable de tus actas Lo más triste es que era bueno Era muy bueno este Skibri No nos atacaba No puede echar, sí que era bueno, amigo Pobrechita A ver, hay que apujarlo Lo agarro de la oreja Ándale Ahí está, ahí está Hay que llevarlo No puede echar Si tuviera sus huesos bien Se podría mover más rápido Ahí está Oye, creo que también sus manos las tiene hacia afuera No sabía que los Skibri tuvieran manos Pensé que solo era cabeza Por si te das cuenta Está en el toilet Así que su cuerpecito estaba Como que metido En su toiletcito Metido dentro del toilet ¿No? Entonces lo que pasó Es que se le salieron sus huesos hasta de su toilet ¿No pocha? Que están bien feas Con las manitas Yo tengo unos huesos bonitas Un día te voy a romper los huesos, bebeño Ahí está, ahí está, ahí está A ver, lo voy a empujar Ahí está, hay que meterlo No puede echar Porque no cabe Está muy grande Está muy grande A ver, tranquilo, Skibri en toilet Que yo te salvo Ahí está Vamos a empujarlo Listo Ahí está muy grandote Traemos un paciente muy grande Pero está enorme Ahí, ahí No puedo entrar Ahí está Entra Entra, entra Ahí hay que cerrar Lo siento, lo siento A ver Hay que ver, mira Aquí hay huesos Ok Veo unos huesos Huesos de Minecraft Ok Lo que veo es que tiene su cráneo ¿Su cráneo no la tiene afuera? Pues tiene dos huesitos saliendo de su cabeza Ok Creo que esos huesos provienen de su mandíbula Creo que es su mandíbula que se les dio También tenemos la columna vertebral Es la columna vertebral Lo que tiene uno en el cuello Se le salió un poquito Porque Ahí está aventando huesos No Mi No Yo no quiero sus huesitos No puede echar Son como sus huesitos Creo que han de ser de sus costillitas Porque son más blancas No puede echar A ver, voy a ver Ok Tenemos cuatro huesos Cuatro huesos Lo hemos roto Necesitamos contar los demás No puede echar Amigas Pobre Skibir y Tyler Ahora sí que se quedó sin huechitos A ver A ver Vamos a ver Ok Tenemos las costillas ¿Ves alguna costilla? Eh Veo todas las costillas Todo el pechito No puede echar Se le rompieron las costillas Ok Todas Todas También habíamos visto las manos Que están bien feas Nunca toques las manos de una Skibir y Oh Mátala Ok Tenemos las manos también Pero tiene unas manotas Sí Hay que llevarlo Hay que llevarlo a una camilla Listo Ya lo tenemos arriba Meche Ya, ya, ya ¿Dónde lo ponemos en la camilla? Sí Ponte allá Skibir y Toilet A ver Sube, sube No, no Mi pobre amigo Skibir Porque lo aventamos Meche A ver No cabe Está muy, muy, muy gordito Ok No cabe Ok Entonces hay que quitar esto Ahí está No necesita camilla Porque ya tiene su toilet Ok Ok Vamos a poner esto Nadie tiene que ver esta operación A ver Ahí está Listo Tenemos esto Ahora vamos a cerrar aquí No puede Ni ustedes que están aquí amigos Tienen que ver esta operación Porque vamos a arreglar Y acomodar huesos en su lugar A ver Vamos a poner aquí así A ver Ya no tienes para cerrar más Voy a tener que cerrar aquí A ver Se lo cierro Se lo cierro Ahí está Con tierrita Con tierrita Nunca puede faltar en una operación ¿Tienes una puertita? Sí Una puertita Ahí la pongo No, no Igualmente Es que no te muevas Por favor No puede Tranquilo Se está moviendo Creo que está nervioso Ok Ahí está Ahí está Listo Ok Vamos a entrar Vamos a operarlo Pobre Chito A ver No se ve nada Deja cierro acá Ahí está Listo Estamos cerrando Del otro lado A ver Tenemos que hacer esta operación Muy bien amigos No queremos que le pase Nada malo Al pobre Esquibidi Eso Es maloso Pero a la vez es bueno Pobre Esquibidi Amigos Así que vamos Estaba jugando con nosotros Sí, sí, sí Hay que ayudar A esta Esquibidi buena A ver Ok Vamos a entrar Entrame Che Hay que ponerle Para que salen los huesitos Hay que ponerle papel ¿No? Ok Hay que ponerle papel Y hay que pegarle estos huesos Y acomodarlos en su lugar A ver Échale papel un poco ¿Crees que este papel funcione? Lo convertimos en momia ¿No? No En momia no No hay que convertirlo en momia Hay que acomodarla Aquí tenemos un huechito A ver Vamos a poner este huechito aquí Listo Y estos huechitos Hay que acomodárselos aquí Amigos Todo esto vamos a utilizar En la operación Listo Ya tenemos todo acomodado Los huechos Ahora lo que necesito Es un botiquín A ver Aquí voy a comenzar La operación Amigos Yo no soy bueno operando Ahí está Vamos a ponerle estos Para que se sienta Como en cacha Ok No soy bueno operando Pero espero que todo salga Muy bien Así que Michi Pásame la motosierra Vamos a La motosierra Sí Tenemos que cortar Algunos huesos Para acomodar Algunos por allá Y también necesitamos Pegamento Yo creo que con pegamento De líquido Va a ser más que suficiente ¿O quieres Un pola loca? Pega de locura No puedo echar A ver Le tomé Mira Le tomé Por todos sus huesitos A sus cosillitas Así que te doy La motosierra Para que se las compongas Ok Tenemos A ver Asistente Michi Ok Por aquí Por aquí Ok Te voy a dar un hueso Y ahorita me lo pasas Ok Ok Ahí está Ven Vamos a comenzar Amigos Es momento de cortar Unos cuantos huesos Amigos Si Si ¿Qué está sonando Michi? ¿Qué estás haciendo? Casi Casi Se nos iba Casi Se Metaseaba Ok Ya solamente Falta esto Amigos Ya tenemos Todos sus huesos Reparados Veanlo Ya está Sus huesos Acomodaditos Los tiene Ahora simplemente Hay que darle Que sus huesos Se los coma Ten Cómete tus huesitos Esquibidi Estos ya Con estos solamente Son los que le faltan En sus dientes Y un poco en su cabeza Y mira Esta agüita Para que también Tenga en su toilet También esta agüita Para que tengas En tu toilet Porque se te salió Un poquito Cuando se te rompieron Tus huesitos Ok Ya lo tenemos ¿Estás bien? Si Hasta está cantando Míralo Oh Yo no Te quise hacer esto Esquibidi Toilis Te quise mucho Una disculpa Te pedimos Una disculpa Bueno amigos Hemos conseguido Hacer la operación Ahora vamos a seguir jugando Esquibidi Vamos a jugar Otro más ratito Nosotros nos despedimos De este video Amigos Si quieren ver Más videos de Bebe Noob Y sus amigos No olviden pasar Al canales De todos mis amigos Que se encuentran Abajo en la descripción Adiós 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 A B Si Si Me Suscribo Si Me Suscribo Ya Me Suscribo Ya Me Suscribidi Ahora soy más moñito Porque ya me suscribí